Debo traerte el nuevo Art Attack Esto es un Art Attack Y esto es un Art Attack Y esto es Art Attack Y ya se nos acabó el tiempo Que no se necesita ser un experto para ser un gran artista Te doy el próximo programa Adiós ¡Suscríbete al canal!